y nuestro programa 360 se encuentra en esta oportunidad en una de las macro obras que están siendo realizadas gracias al convenio China-Venezuela nos referimos al estadio de béisbol del parque Hugo Chávez que va a ser uno de los más grandes de América Latina pero para conocer el detalle en que consiste esta obra nos acompaña a esta hora el titular de la cartera de obras públicas el almirante Salazar Cor bienvenido ministro. Bueno muchas gracias Boris, aquí un saludo a todo el pueblo venezolano y como siempre por estas pantallas a informarle al pueblo de Venezuela de esta gran macro obra que solamente la revolución bolivariana se atreve a construirla buscando el bienestar y todos los sitios de esparcimiento que no nada más vienen a contribuir con el deporte sino con el turismo con el esparcimiento de la gente. Aquí estamos en el parque Hugo Chávez este es el estadio de béisbol una de las instalaciones que va a venir a conformar este gran parque y este parque comenzó con un inmenso movimiento de tierra fueron tres millones de metros cúbicos de tierra que se movieron aquí porque esto si lo vemos era un cerro totalmente entonces tuvo que reperfilarse para buscar el espacio pero además de eso comenzó también una vez se hizo el movimiento de tierra con la estabilización de los taludes y la construcción de todos los sistemas de drenaje superficiales. Aquí tenemos pantallas atirantadas tenemos sistemas de terrazas también y además de eso tenemos sistemas de protección por este costado con mallas geotéctiles. Cabe destacar que es muy importante señalar que los sistemas de drenaje superficiales van a estar conectados a un tanque de recolección de aguas de lluvia que es el que va a servir y va a alimentar el sistema de riesgo de la grama que es grama natural que va a llevar el parque el estadio de béisbol del parque del parque Hugo Chávez Fría Ministro vamos a tratar de ilustrar a nuestra audiencia que quizás ha escuchado mucho de este estadio pero quizás tampoco ha podido percibir sus características generales más allá del tema de cómo va a ser el sistema de riego vamos a lo más general cuál es la superficie del estadio cuántas personas van a poder disfrutar de él y sobre todo por qué es importante bueno sí la importancia ya lo di viene a marcar un hito estadio como este no va a haber en América Latina son 36.411 espectadores que sentaditos en su puesto tipo butaca van a estar pero podemos llegar a un aforo de 40.000 personas también porque tenemos unos bulevares internos un bulevar en el centro y además de eso entre los pasillos y entre las gradas también hay suficiente esparcimiento con respecto a eso este parque dentro de las macodobras y hablando en el sentido de la ingeniería civil tuvo un suelo perfectamente consolidado por lo tanto la mayoría de sus fundaciones son fundaciones directas excepto un pequeño sector que tiene pilotaje ahí se invirtieron 6.000 toneladas de acero y 70.000 metros cúbicos de concreto tenemos una superestructura posteriormente que ya la estamos viendo en un avance de un 85% que viene a consolidar 90.000 toneladas de acero acero que el que falta ya está aquí en el sitio el que no está aquí está en unos depósitos que están en la parte posterior pero ya todo está aquí en Venezuela y son 70.000 metros cúbicos más de concreto que se van a utilizar en los entrepisos que tiene este estadio aquí nosotros vemos también y yo quisiera también invitar a Bori para un segundo segmento y desplazarnos a toda la la planta baja de estas instalaciones que es donde va a funcionar los servicios todos los servicios donde van a estar los dogados donde van a estar los mantenimientos y todas aquellas cuestiones que tienen que brindarle la logística a una gran una gran parte que podría ser como un centro comercial que vamos a hablar más adelante de ello bueno ya que me está invitando vamos a darle bueno Boris y entonces seguimos ya llegamos exactamente al punto como te dije de todo lo que es el área de servicio cabe destacar como tú eres periodista mira el hermoso palco periodístico que va a tener allá la grada unas tremendas instalaciones uno de los salones especiales acá nosotros estamos muy cercanos a lo que va a ser el home y la grada llega exactamente hasta este sitio donde estamos nosotros esta parte esta planta baja es donde van los dogados cada dogado son cuatro dogados el equipo que espera si hay un juego doble no tiene que esperar a que salga un equipo para meterse en el dogado porque tiene doble dogado cada dogado tiene todas sus instalaciones incluyendo enfermería sala de fisioterapia de traumatología tiene salón para charlas previas antes de salir al juego los loques tiene gimnasio tiene tres cocinas principales para atender a los comedores que se encuentran en la planta baja y atender también a la zona comercial que está en el cuarto piso una pregunta estos huecos que tenemos acá que están cavando ahorita los obreros que va a quedar ahí ahí van unas fundaciones y exactamente es la parte detrás del home donde va aquí que se empalma directamente con los dogados que están a los laterales es importante muy importante toda esta zona porque este estadio le va a dar servicios inclusive va a tener el centro de salud también para atención a cualquier eventualidad que pueda tener cualquier espectador que se encuentre aquí de los 36.411 espectadores que se pueden estar aquí en este juego ¿cuál es la altura del estadio? porque estoy viendo que prácticamente tenemos que inclinar la mirada bueno casi que más de 90 grados ¿cuál es la altura? bueno te estamos hablando aquí para que la gente pueda entenderlo un poco mejor un edificio de 40 pisos un edificio de 40 pisos es la altura del estadio es la altura del estadio está dividido en los 7 niveles y cada nivel en esos 7 niveles están incrustados los 4 niveles de grada de gradas principales que se encuentran aquí este estadio va a tener un juego de luces en lo que es para el alumbrado del campo que va a tener 850 luces LED de 1000 vatios cada uno que se van a poder atenuar dependiendo el evento que se encuentre aquí a lo largo de su entrevista ministro hemos ido viendo las animaciones computarizadas de cómo va a quedar este estadio y obviamente si lo comparamos con el resto de América Latina ¿cómo quedaría Venezuela con esta macro obra? bueno primero va a ser el primer estadio certificado por las grandes ligas porque ya el diseño el proyecto fue certificado por las grandes ligas y está siendo inspeccionado también segundo va a ser el estadio con el mayor oforo de América Latina y algo que vamos a hablar más adelante va a tener la pizarra más grande también de un estadio aquí en América Latina aquí se hicieron unas correcciones muy modernas nos damos cuenta que en el centro no hay gradas ¿por qué no hay gradas? bueno porque es de donde más se dificulta ver el partido pero sin embargo hay un boulevard de manera tal que alguna persona que quiere cambiar de ambiente puede pasar sigue viendo el juego pero ahí tiene kiosquitos ahí tiene banquitos etcétera etcétera pero está en otro ambiente y se sale de las gradas bien sea la mamá que trajo a la familia con los niños y en la parte de abajo de ese boulevard está el museo también de todo el béisbol venezolano y las tiendas de los equipos donde venden los souvenirs etcétera bueno Boris ahora ya vimos desde toda esta desde esta panorámica hemos visto esta tremenda esta macro obra y ahora te invito a que subamos ya lo vimos desde abajo vamos a verlo desde arriba y complementamos con todo lo que es la iluminación con todo lo que es la capacidad las bondades que da y la pantalla manos a la obra bueno ministro debo confesarle que me siento realmente impactado por la magnitud de esta obra de verdad que cuando se hablaba del estadio del parque Hugo Chávez no pensé que fuera de una magnitud como lo que estamos viendo en pantalla bueno si Boris como nos damos cuenta estamos en el cuarto nivel de las gradas exactamente donde tenemos aquí si tenemos una panorámica completa y si hacemos un poquito de magia con la imaginación ya podemos ver como va a quedar el estadio de béisbol del parque Hugo Chávez Fría cuando veníamos subiendo pasamos por el nivel por el cuarto nivel que es donde están 350 locales comerciales que le van a venir a dar vida durante los juegos pero este también va a ser un estadio que va a contribuir mucho con el turismo porque porque va a tener vida todos los días también va a tener sus momentos de visita con guías especializados y bien nutridos con lo que es la construcción el tipo de construcción sus aforos etcétera de manera tal que en el día a día los turistas la misma gente que vienen del interior del país los caraqueños van a tener un espacio que van a poder utilizar como espacio de esparcimiento a venir a conocer su estadio Hugo Chávez aquí estamos en el cuarto nivel de grada el nivel más alto en la parte de arriba como nos damos cuenta se va a encontrar el techo que es un techo de lona liviana pero también van a existir 400 luces 400 luces que van a estar sincronizadas con todas las canciones alusivas a los juegos etcétera y ellas van a formar un juego y van a mantener animada lo que es toda la tribuna y no nada más la tribuna en juegos de béisbol porque este estadio se va a poder utilizar para otros tipos de eventos y por eso es que ya tiene y ya viene con este tipo de luces también una de las cifras que usted mencionó al inicio de este segmento es la capacidad que podría estar inclusive por encima de 40 mil personas esto sería el doble del estadio universitario que es actualmente el estadio que sirve a la ciudad de Caracas pero más allá de la cifra que ya es bastante importante es la posibilidad de realizar eventos internacionales se ha negociado o se ha hablado la posibilidad de esto si efectivamente ya se hizo una visita donde vino el presidente de la federación de béisbol de venezuela y el presidente de la liga de béisbol de venezuela y con el ministro en esa oportunidad nos acompañó el ministro de deporte el ministro Pedro Infante y ya se están haciendo una prospectiva de los eventos para lo cual Venezuela puede ofrecer estas instalaciones y mira que nos va a sorprender con la cantidad de eventos desde aquí hasta el 2021 que ya lo están planificando que van a venir puede venir la serie del caribe puede venir algunos campeonatos de ligas menores etcétera etcétera para acá y toda una gama ellos se fueron muy entusiasmados y yo sé que están planificando con el ministro de juventud y deporte ya están planificando y metiendo en cronograma unos eventos que van a venir a salir favorecidos con esta instalación porque les recuerdo que va a ser el único estadio con este aforo y estas características y esta certificación que va a tener Latinoamérica yo tengo que confesar algo porque yo he escuchado ya con antelación que se está realizando un estadio se está construyendo un estadio en el parque Hugo Chávez pero obviamente una cosa es verlo por BTV otra cosa es verlo por el periódico y otra cosa es estar aquí porque tengo que recalcar la palabra realmente es impresionante estar en este lugar y también realmente es agotador subir los casi 20 pisos de altura que tiene solamente las gradas porque usted me estaba comentando que son 40 en total si así efectivamente la pregunta que yo le hago a quien se le ocurrió la idea de hacer este estadio de hacer esta macro obra bueno esta macro obra viene de la idea recordemos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro una de sus primeras ideas y sus primeras visiones una vez recibió la presidencia de la república después que nuestro comandante eterno físicamente desapareció en un evento en la parte de atrás aquí mismo hizo este anuncio y ordenó construir el parque Hugo Chávez que no nada más lleva el estadio de Beibor lleva un estadio de fútbol con un aforo de más de 45 mil personas que va a marcar un hito también y esta hermosa obra que nosotros aquí esto se lo debemos a un revolucionario se lo debemos al protector de Venezuela y al conductor de Victoria a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro siguiendo con todo esto este estadio también va a marcar otro hito esa pizarra que nosotros vemos allá lo que son las bases de la misma las estructuras esa pizarra va a tener mil metros cuadrados de magnitud 50 por 20 va a tener una resolución perfecta y va a estar acompañada como te dije por las 350 pantallas de 40 y de 80 pulgadas que van a estar distribuidas en todo y ya Bori finalizando la parte del estadio en donde no vemos grada ahí va un boulevard que en la parte de abajo va a tener lo que es el museo y las tiendas de souvenirs respectivas donde se va a generar un ambiente distinto al ambiente de las gradas para aquellas personas que durante el juego quieran cambiar de ambiente bien sea porque tienen un niño pequeño vienen en familia o quieren estirar las piernas pero no se van a salir del estadio y tampoco se van a salir de tener la perspectiva del juego de béisbol la pregunta que todos los fanáticos del béisbol se deben estar haciendo cuando se va a lanzar la bola inaugural con la inauguración de este estadio cuando va a ser la inauguración de esta macro obra bueno exactamente ya nuestro presidente Nicolás Maduro Moro lo dijo yo de Betreno de Relampague el 30 de junio del próximo año aquí ya estaremos poniendo al servicio de todo el pueblo venezolano de la liga de béisbol de todos aquellos amantes del béisbol poniendo al servicio este estadio el estadio del parque Hugo Chávez Fría esta gran obra que solo a la revolución bolivariana se le ocurre y además de eso este tremendo regalo para todos aquellos grandes ligas que han tenido esa gran trayectoria en Venezuela los de antes los de ahorita y los que vienen en el futuro solo en revolución solo en revolución bien ustedes lo escucharon al almirante Salazar Cole quien es el titular de la cartera de obras públicas quien ha tenido la amabilidad de ofrecernos este recorrido por lo que es uno de los estadios más modernos de América Latina el estadio de béisbol Hugo Chávez en el parque Hugo Chávez de la ciudad de Caracas vamos a una pausa en 360 pero no se vayan que al regreso vamos a continuar con mucho más ya venimos ¡Gracias!